Me llamo Yurileña Huero Mato, soy miembro activa del movimiento Laura Poyán Damas de Blanco de la provincia de Guantánamo y quiero hacer una denuncia a las autoridades y a la seguridad de mi provincia, ya que estoy siendo víctima de persecución, de maltrato, de asedio de todas las cosas, de la seguridad con mi familia, conmigo, el día 26 del mes de septiembre, fui víctima de un registro donde maltrataron a mi mamá, a toda mi familia, sin una orden de registro, sin nada, sin una identificación ni nada en mi vivienda, no ocuparon nada, se llevaron a mi hermano detenido para la unidad de la policía, lo soltaron el mismo día, sin darnos una orientación ni decirnos por qué lo habían detenido, todo bajo presión, presionándome para que yo abandone el movimiento, en todo momento, cada vez que detienen a un familiar mío, me dicen que si yo no abandono el movimiento, me van a desaparecer a mi familia, van a acabar con mi familia. Siguen las citaciones después, dos días después, citaron a mi hermano nuevamente, a mi papá también, maltratan a mi mamá, la ofenden, la humillan, como que es madre de una mercenaria, de una contrarrevolucionaria, que yo no soy contrarrevolucionaria, yo quiero que sepan que yo soy defensora de los derechos humanos, no contrarrevolucionaria, entonces todo el tiempo la seguridad está encima de mi familia, maltratando a mi familia, asediando a mi familia, ya, como no pueden conmigo, quieren con mi familia, encima de mi familia todo el tiempo, todo el tiempo, no tienen una orden de registro para aparecerse en mi casa, no tienen una acusación fundamentada contra mi familia, todo es que detienen a mi hermano o a mi papá y me dicen que si yo abandono el movimiento, ellos dejan a mi familia tranquila, pero yo quiero que sepan que yo no voy a abandonar el movimiento, yo estoy firme en mi causa y voy a continuar en mi causa, quiero que sepan que yo no voy a abandonar el movimiento, sino también yo estoy firme en mi conse Ans9 10 más necesitarlo, porque el movimiento es una recomendación del movimiento, sino que closer para jugarse de los derechos humanos, tú sí que yo ya considero esto, yo voy a tener un desafíoaso de los derechos nacionales de友 뒤에